Música Muy feliz, se siente muy feliz Me llamo la batalla porque Dios está con él Y es por eso que hoy me siento tan feliz Al mirar a ir a entrevertecer Y es que pronto en la nube se nere A Jesús sigo poder a ver A su nombre, a la gloria, a Dios con Dios A su nombre, a la gloria, a la gloria A su nombre, a la gloria, a la gloria A su nombre, a la gloria, a la gloria Busca el mundo, acerca de la arena Un padre, pues lo tengo, salvo de la emoción Y el hijo, mi mirada, de los restos Y es que bien le confesó Y lo sabe, dice Dios Conseguía fuerte viento, Dios me dio Y la gloria, a la gloria, a la gloria Y es por eso que hoy me siento tan feliz Al mirar a ir a entrevertecer Y la gloria, a la gloria, a la gloria A su nombre, a la gloria, a la gloria A su nombre, a la gloria, a la gloria A su nombre, a la gloria